Señor, permítenos en esta ocasión que podamos abrazar los principios de amor, de perdón y de misericordia, especialmente en el momento que vivimos, a través de esta oración simple que este humilde siervo va a entonar a través de este micrófono. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, hazme un instrumento de tu paz. 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 Amar. Amar. Dios, hazme un instrumento de tu paz. Dios, hazme un instrumento de tu paz. Soy perdonado. Dios, hazme un instrumento de tu paz. Dios, hazme un instrumento de tu paz. Gracias por ver el video.